Sin foto ni retrato Sin velas y sin barco, ni a pedales, ni a motor Sin ganas para robarte el tiempo que tienes delante Ni cuerda ni reloj Sin puneta que me aparte, sin billete para el viaje Ni dedo para el autoestop Sin sustancias pa' otro viaje, sin el traje de combate Ni tampoco una canción Aquí me vas a ver llegar Con la tarde voy sintiendo tu presencia en todas partes y me ahoga la ansiedad De saber que soy tragado cada noche por tu aliento que me esconda detrás Como astillas colgando te llevo clavada en el alma Y cada herida me recuerda que soy un globo de feria por explotar Sean bienvenidos a este circo de lo absurdo que la banda va a empezar a tocar Pasen y tomen asiento pronto que los focos ya se apagan Y el ambiente se va a helar A tu lado me siento mejor cuando termina la función Y salimos a buscar cobijo en la madrugada ¡Vaya pasada! ¿Cómo voy a escapar de ti? Si tú eres mi hija Si tú eres mi hija Querida soledad ¡Vaya pasada! se integra Tres Adiós Te Aquí me vas a ver llegar Aquí me vas a ver llegar Aquí me vas a ver llegar sin nada